Bienvenidos nuevamente a Revista Turca Mundo, el lugar perfecto para mantenerte informado sobre todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Si eres un seguidor fiel, gracias por estar aquí una vez más. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte para no perderte ninguna exclusiva. Hoy nos sumergimos en el emocionante mundo de Kerem Bursin, la estrella de la televisión turca que ha estado en el centro de la controversia en las redes sociales últimamente. Las especulaciones y rumores sobre su relación con su amiga Ande han sido el tema de conversación en todos los rincones de Internet. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hoy finalmente obtendremos respuestas directamente de la fuente. Así que síguele, no te lo pierdas. Kerem Bursin ha cautivado a su audiencia con su carisma y talento en la pantalla chica, pero últimamente hemos visto una faceta diferente de él en las redes sociales. Las imágenes del junto a Ande han desatado todo tipo de teorías y rumores sobre la naturaleza de su relación. ¿Son solo amigos o hay algo más entre ellos? Vamos a averiguarlo juntos. Entrevistador, Kerem, las redes sociales están enloquecidas con rumores sobre tu relación con Ande. ¿Puedes aclarar qué está pasando realmente entre ustedes dos? Kerem Bursin, primero que nada, quiero agradecer a todos mis seguidores por su apoyo y preocupación. Ande es una amiga muy cercana, y simplemente estábamos pasando tiempo juntos como amigos. Todo lo demás que se ha dicho al respecto es pura especulación y chisme sin fundamentos. Entrevistador, ¿cómo te sientes con toda esta atención mediática sobre tu vida personal? Kerem Bursin, como figura pública, entiendo que la gente sienta curiosidad por mi vida personal. Sin embargo, a veces las cosas se sacan de contexto y se magnifican. Solo pido un poco de privacidad y respeto hacia mi vida personal, como cualquier otra persona. Desde revista Turcamundo entendemos la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de no caer en el sensacionalismo. Siendo un medio de comunicación confiable, nuestra prioridad es brindar información veraz y de calidad a nuestros seguidores, sin caer en la especulación ni en la invasión de la intimidad de los artistas. Kerem Bursin y Ande tienen el derecho a disfrutar de su amistad sin la presión o el escrutinio público. Como seres humanos, es natural que ambos quieran tener relaciones personales sanas y genuinas, alejadas de la mirada implacable de las redes sociales. En esta industria del entretenimiento, es común que los rumores y las conjeturas se propaguen con rapidez, alimentando la maquinaria del chisme. Sin embargo, es fundamental recordar que detrás de cada imagen, cada historia y cada opinión, hay seres humanos reales con emociones, pensamientos y vidas privadas. Por lo tanto, en lugar de alimentar la rumorología, es importante centrarnos en el trabajo y el talento de los artistas, en su dedicación y en su capacidad de inspirar a través de su arte. Kerem Bursin es un actor talentoso y carismático, que merece ser reconocido por su habilidad en la interpretación y su dedicación a su carrera. En Revista Turca Mundo, nuestro compromiso es brindar un espacio de información confiable y respetuoso para todos nuestros seguidores. Agradecemos su apoyo constante y los invitamos a seguir disfrutando de todas las noticias y exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Gracias por acompañarnos en esta interesante entrevista con Kerem Bursin. ¿Qué piensas sobre sus explicaciones? ¿Crees que realmente son solo amigos o podría haber algo más entre ellos? Déjanos tus comentarios y no te pierdas las próximas novedades del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima.